Nosotros leímos con otras informaciones y tenemos otras propuestas a las que usted pueda acercarse en los próximos días. Precisamente vamos a estar hablando de otro de nuestros titulares y es que la segunda versión del Festival de Canto Social, había ya la 2023, ya está a punto de abrir sus puertas. Para eso yo voy a establecer contacto en directo a esta hora con el Vice Ministro de Patrimonio, Industrias Culturales y Creativas, Juan Carlos Cordero, que para bien ha tenido atendernos unos minutos para contarnos de qué se trata esta nueva versión. ¿Cómo está usted, Juan Carlos? Un gusto saludarlo en latidos. Muchas gracias. Pues aquí ya en puertas del Teatro Internacional de Oruro, ya tenemos a Sara Curuchich de Guatemala, tenemos a los compañeros de Quilapayú que acaban de llegar y también mañana a primera hora llega Sandino de Venezuela. Tenemos complementado este equipo con Guara de Bolivia y también con Maocán, Mauricio Canedo y también tenemos a Sabia Andina que van a ser parte de este festival. La segunda versión que estamos llevando a cabo en el marco de esta revolución cultural. Efectivamente, Juan Carlos. La segunda versión que ya hay de un encuentro de múltiples voces del continente que llegan en esta ocasión con el tema de Memoria y Juventud al Bicentenario. Es el título que acompaña esta segunda edición del festival. Habría que preguntar, ya está sobredicho, pero ¿por qué dedicarlo a la memoria y a la juventud? ¿Por qué es tan importante cantar y recordar los cantos que han acompañado las revoluciones, no solamente bolivianas, sino de América Latina en un momento como este que vive el continente? Muchas gracias. Tenemos ahorita a punto de iniciar un proceso de selección por jurados de 27 artistas jóvenes que van a presentarnos todo lo que para ellos significa la revolución cultural. Entonces, estamos a punto de iniciar hoy a los que serán ganadores de este concurso abierto sobre el cual hemos establecido algunos fundamentos, convocatoria y, bueno, se han presentado acá. Y nuestros jurados son, obviamente, parte de ese esquema de convocatoria y que son Sabiandina, Guara y Mauricio Canedo. ¿Quiénes son nuestros jurados que van a determinar el desrotero del nuevo canto social? Así es. También tengo entendido que la convocatoria establece cuatro categorías, cuatro ejes temáticos. ¿Podemos hablar de eso, Juan Carlos? Claro que sí. Las nuevas categorías se establecen a los colegios y tenemos tres colegios a nivel de promoción y pre-promoción que van a estar presentes hoy. Bueno, lamentablemente no hemos tenido una presencia en murales y tampoco en los grupos originarios, pero estamos esperando que se puedan presentar en el futuro para poder consolidar esta convocatoria que pretende poner en valor todo lo que significa el canto social, la reivindicación, los sueños de lo que uno quiere ser como Estado Público Nacional. Efectivamente. La convocatoria ha llegado hasta Oruro. Ahí se está desarrollando esta segunda edición. ¿Será un festival itinerante? Es la pregunta en los próximos años. Claro que sí. La primera versión ha sido en Sucre. Esta es en Oruro. Esperamos que la siguiente sea en Cochabamba o Santa Cruz. Veremos cuál va a ser. Y la convocatoria va a ser siempre abierta para que puedan participar. Gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Le agradecemos que haya tomado unos minutos para compartirnos detalles de este festival y, por supuesto, desde Avialala le estaremos dando seguimiento. Tenga usted una buena noche. Le dejo que siga con sus labores. Gracias. Y justamente estábamos hablando con el viceministro de Patrimonio de Industrias Culturales y Creativas. Yo tengo más detalles de este segundo festival de canto social Avialala 2023. ¡Gracias! ¡Gracias!